¡Ah, soy la lenta de ser el campeón! ¡Te quiero volver a ser campeón! ¡Yo soy el cielo! ¡Porque te lo vuelvo! ¡Porque te lo vuelvo! ¡Porque te lo vuelvo! ¡Y a mí te lo quiero! ¡Porque te sigo a tu amarte! ¡Y a tu amarte! ¡Y a tu amarte! ¡Y a tu amarte! ¡Ah, soy la lenta de ser el campeón! ¡Ah, soy la lenta de ser el campeón! ¡Porque te lo vuelvo! ¡Porque te lo vuelvo! ¡Porque te lo vuelvo! ¡Porque te lo vuelvo!